Una nueva semana de bendición que el Señor nos regala. Comienza un nuevo mes y vamos a poner este nuevo mes en las manos del Señor y comenzamos nuevamente con otra porción de la Palabra de Dios que es en Primera de Corintios capítulo 12 en adelante vamos a estar viendo los dones del Espíritu Santo para cada uno de nosotros y tenemos que aprender y saber las herramientas que Él ha puesto en nuestras manos para que podamos ser poderosos en estos tiempos. Hechos 2.38 Pedro dijo Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo de Dios. Los dones del Espíritu Santo de Dios nos empoderan y son para el beneficio del cuerpo de Cristo y Él da como quiere. Por eso Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidades de dones pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir pero un mismo Señor. Hay diversas funciones pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría y comenzamos con palabra de sabiduría para que podamos ver y usar nuestros dones. Si usted tiene el don de la sabiduría entonces vamos a ver Mateo 26.34 Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás tres veces. Por este don el Señor Jesús reveló la negación del apóstol Pedro. O sea, el don de la palabra de sabiduría puede manifestarse a través de la voz, de un sueño, de una visión, de una profecía. Utiliza este don como un arma poderosa. Vamos a orar y a darle gracias a Dios y recibe el don de la sabiduría. Señor te damos gracias este día, gracias porque tú estás con nosotros. Hoy consagramos este mes que comienza para ti. Y lo consagramos para que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas. Que cada persona pueda recibir y ver la gloria manifestada sobre las vidas con los dones del Espíritu Santo que son nueve. Espíritu de Dios, muévete en esta hora. Imparte en cada vida, en cada corazón, palabra de sabiduría como dice tu Escritura. Señor, muévete en esta hora. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret porque el Señor da la sabiduría y conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Bendecimos a Jerusalén, a Colombia y a las naciones de la tierra.